Y a propósito de esto, porque se ha discutido también bastante del deshacinamiento de cárceles, hablamos de la sobrepoblación, hay 90.000 internos, estamos en comunicación con el titular de justicia, Fernando Castañeda, para precisar algunas cosas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Mónica? Muy buenas noches. A ver, varias cosas. Primero, estamos hablando de procesados, sentenciados, de ambos. Sí, estamos hablando, bueno, lo primero que quería decir, Mónica, es que como gobierno estamos honrando nuestro compromiso de cumplir con la delegación de facultades dada por el Congreso de la República. En ese sentido, hemos dado un paquete de dos importantes normas que, en nuestra opinión, van a empezar, digo, y remarco eso, van a empezar a cambiar la vida en el sistema penitenciario. Por varias razones. La primera, porque nunca se invirtió masivamente en tecnología en el sistema penitenciario con los problemas que ello conlleva. Y para poder hacer efectiva justamente las descarcelaciones, se requiere esta inyección de fondos para que efectivamente se pueda conectar el INPE con el Poder Judicial. Porque ahora lo pagaría el Estado, digamos, el grillete. No se había aplicado hasta el momento, o muy poco, porque era el interno el que tenía que pagar esto. Tenía que pagar esto, y obviamente no todos podían pagarlo, y miren, la intención de las normas pasadas, que el efecto que han tenido es que 24 o 25 internos a nivel nacional solamente usan grilletes electrónicos. Y es por la razón que tú mencionas, ¿no? Pero... Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que a partir de ahora el Estado va a asumir, el Estado está, al igual que los otros países de avanzada en el mundo, estamos asumiendo el costo, el INPE va a asumir el costo de la vigilancia electrónica con la finalidad de que esto se constituya como una verdadera, una real alternativa a la prisión efectiva en las cárceles. Las cárceles... El ir a la cárcel no puede ser el único camino que debe tener el juez al momento de decidir. ¿Y qué le sale más caro al Estado? ¿Pagar a un interno en el interior de la cárcel o con un grillete de este tipo? Sale más caro actualmente estar con un interno, con una persona en un establecimiento penitenciario que mantener un grillete o comprar un grillete, además del costo que significa el construir megacárceles, ¿no? Ok, ¿y qué nos garantiza que este sistema de vigilancia electrónica funcione? ¿No será... no hay un requerimiento de tener un policía en la puerta de su casa? No, no hay un requerimiento, pero sí hay un sistema que detecta cualquier incumplimiento, esto lo vemos en los sistemas comparados en el extranjero, que apenas hay un incumplimiento, esto se detecta, la policía inmediatamente toma atención y inmediatamente esto se comunica al juez que le pueda revocar la medida a la persona, ¿no? ¿Y qué tipo...? Entonces es importante... Esto va a ser progresivo, obviamente, el INPE ya tiene un contrato vigente y la idea es que podamos con esta norma llegar a un techo aproximado de 7.000 egresos... ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente un mes. ¿En un mes? En un mes, progresivamente, lo que va... en una primera etapa, lo que va a hacer el INPE es remitir las listas a cada corte superior con la finalidad que el juez de emergencia pueda correrle traslado al Ministerio Público para que se oponga o acepte e inmediatamente emite una resolución colectiva que incida directamente en la población penal de ese penal, ¿no? ¿La decisión la toma el juez? La decisión siempre la toma el juez. Ya. Y estamos hablando de alrededor de 7.000. Le había preguntado si son procesados, sentenciados, ¿cómo se está calificando el tema? Además del delito mismo, ¿no? Sí, hay una lista de exclusiones para tranquilidad de la ciudadanía y de las cuatro oportunidades que me he presentado en el Congreso. Siempre hemos sostenido como gobierno que vamos a garantizar la asiduidad ciudadana. Hay una lista de excluidos. No van a salir personas acusadas o procesadas por violación, feminicidio, secuestro, homicidios, asesinatos, sicariatos. Hay una lista clarísima de exclusiones. Ok, para que no se cuele nadie, ¿no? Para que no se cuele nadie. Y además está la doble garantía de revisión judicial y de revisión del Ministerio Público. De acuerdo. Muy bien, ministro, muy amable. Muchas gracias. Muy amable a ustedes. Hasta cualquier momento.